Hola, bienvenidas, bienvenidos aquí al Spike Minasa. El salteado vamos a hacer con unas cebollas, zanahoria, calabacín y puero. Es un plato muy versátil. Este salteado puedes utilizar para acompañar cereales, carne, pescado como hoy. O bien, después si tienes un resto, la puedes triturar con un poquito de agua o con un caldo y tienes rápidamente una salsa, perdón, sí, puedes hacer una salsa o tienes rápidamente una crema, una sopa, ¿vale? Vamos a acompañar las verduras para tener un poquito más aroma, sabor de mediterráneo con romero, salvia y aquí tengo un poquito de oregano, ¿vale? Esto es optativo, optativo, pero la puedes hacer, siempre va bien. Para empezar, si tienes este tipo de verduras, necesitas empezar con la cebolla. Entonces, cortamos la cebolla en media luna y fina, mejor. Así se cocina más fácilmente y más rápidamente. Como yo normalmente yo hace así, corta la cebolla una vez por la medida, media y después es más fácil para sacar la piel. Y vamos a sacar aquí un recipiente. Una olla más grande. Fue que claro, aquí para empezar tenemos un poquito de volumen, después este volumen se va a reducir, pero empezamos con volumen. Corta en media luna. Si tengo cortada una cebolla, yo ponlo nuevamente aquí el aceite, aceite de oliva. Y un poquito de cebolla aquí, para saber cuándo es una buena temperatura. Mira, no he pensado con este, si la placa se va, cada dos por tres, un poquito de humedad. Así no me molesta, mejor. Otra cosa, si cortas así, puedes ver si está bien adentro o no. Tú pelas todo, después cortas y ves que está podrido adentro. Has hecho todo el trabajo para nada. Entonces, te va mejor así. Necesitamos un poquito de cuantidad. Este es un plato que si la gente hace el batch cooking, se preparan todo para la semana. Bueno, te preparas unas cuantas verduras así, salteadas. Y así tienes en la nevera para combinar con la cosa que quieres, como he dicho antes. Bueno. Un puero. Cortas primero a donde empieza más o menos el parte blanco. Y después tienes aquí, que es normal, un poquito de tierra o de arena. Esto es tenibueto y así ya tengo aquí tierra. Esto vamos a sacar, pero aquí vamos a utilizar el parte blanco. Y después cortamos este. Si son muy grandes, así, puedes cortar primero así al medio. Y después pones todo uno soplo a otro. Y después la puedes cortar. Ya empieza mi cebolla. Entonces voy a poner toda la cebolla. Claro, empezamos con la verdura que aguanta más tiempo el calor. Que tiene más sabor si está más tiempo en el aceite. Si está sojito más tiempo. Y que tiene un poquito más de líquido. ¿Vale? Entonces empezamos con la cebolla. Y después ponemos las verduras que son un poquito más secos. ¿Vale? La zanahoria al final. Y esto sí, esto también tiene su líquido. Pero mejor empezar con la cebolla. Ahora, aquí, cortamos una diagonal. Para que tiene mejor aspecto. Y es mejor, pues, más, pocillos más largos. Mejor. Así en diagonal. ¿Ok? Y este parte aquí, el blanco. Cortamos un poquito aquí, a donde está nuevamente el ahí. Una vez así. Y ahora, como este, en diagonal. A veces, vamos a remover aquí. Cuando vemos que empieza un poquito a sofrir. Demos la vuelta. Pero no hace falta de remover y remover. La dejamos en paz. Y tenemos tiempo para cortar las verduras. Aquí, misma cosa, esta vez. En diagonal. Pino. Ahora tenemos cositas así. ¿Vale? Y vigilamos un poquito el volumen final que obtenemos con esta preparación. Claro, una zanahoria no va a perder mucho volumen. Pero los dos cueros y la cebolla sí. Entonces, yo siempre, no solamente para el volumen, también para el efecto de color. Esto, para este plato, es también de utilizar zanahoria. Si quieres más dulce, puedes utilizar moñato. O bien, también funciona esto con patatas. Aquí empieza a cambiar el color. Entonces, vamos a poner los sueros. Y voy a cortar la calabacín. Podemos sacar la piel o utilizar con la piel. En este caso, me va bien con la piel. Cortamos así. No muy finos, pero que ahora voy a hacer la misma cosa. Así, en diagonal. O bien, un día, puedes hacer en dados. Cortar en dados. Vigilamos los dedos. Vale. Así, toca el cuchillo. Y así, puedo controlar también la mira de los cortes. O sea que sí. Haces así, como voy a enseñar ahora. Mucha gente corta así, la cogen así, detrás. Y después, empiezan así. Pero esto, no podemos ver. Y bueno, ya arriba el momento que voy a llegar aquí. Entonces, mejor controlar directamente. Y cortar. Vale. Ya vamos a empezar con esto. Esto también es una verdura que va a perder volumen. Y si me falta aceite, siempre puede poner un poquito más. Ahora voy a la aldea también. Primero, aquí salvia. Mucha gente conozca salvia para poner un té, una infusión. Pero va muy bien en platos con verduras. Vigiláis con la cantidad de que es fuerte. Y aquí, mi oregano, lo voy a romper. Y después, ¿cuándo ponemos la sal? Cuando es casi hecho. Cuando tengo mis verduras al punto que me gusta. Y después voy a poner la sal. Porque si pones la sal directamente, la sacas líquido muy rápido. Y después va a cocinar más bien en su propio líquido que sufrir en la aceite. Entonces, el resultado es un aroma, un sabor diferente. Llevo esto, que es un poquito soltito. No cocido. Ya se nota el olor de la salvia, del bonero y del origami. Y como empieza esto aquí, la calabacina empieza a transpirar, es el momento para poner aquí también la zanahoria. ¿Cuánto tiempo? Vamos a cocinar así. Vamos a cocinar viviente de la cosa que quiero hacer. Esto va a ser la cama para poner el pescado en el horno. Entonces, el pescado también me costaba unos minutos para cocinar. Y no es necesario de cocinar hasta el final aquí. El que tengo aquí, depende si es un filete al horno, son unos 6 a 8 minutos. Y si tienes un pescado entero, ya puede ser hasta 20 minutos. Entonces, no hace falta cocinar tanto. Pero si es un plato que quiero para acompañar cereales, bueno, costa más tiempo. Pero puedes cocinar mucho hasta que es casi hecho o bien al dente. Si hace mucho calor afuera, no cocinas tanto. Si es más frío, la cocinas más. Así te da más calor. Ahora, creo que es un buen momento para poner la sal. Podemos poner sal gris gruesa o sal fina, pero sal marina. Y rápidamente vamos a ver que sale el líquido. Y si ahora la tapamos, bajamos el fuego. Se va a continuar la cocción así, con su propio líquido. Vigilamos un poquito. Si tenemos un fuego muy alto, se puede quemar. Por esto voy a bajar el fuego. Allá es suficiente. Vamos a enseñar. Ya están hechas. Y se ve. Si baja así. Ya está hecho. Pero no es muy, muy, muy hecho. Porque si es muy hecho, se va a romper. ¿Vale? Y así la tengo. Muy buenas. Para acompañar verduras. O came. Entonces, muchas gracias. Nos vemos aquí en poco tiempo. Hasta luego. Chao. 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 ¡Gracias!